La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los hombres quedaron mudos, sin aliento Y los vistió el recuerdo de un abrazo, un adiós, una fecha, un nombre, un poema Bebieron de la esperanza para celebrar la lluvia Más tarde liban sus sueños bautizados con miel y canela Y al instante consagraron el obstinado oficio de ser lo que eran Mientras, en el horizonte, entre la tierra y el cielo Un torbequino de alas quiebra la luz y el trueno ¡Gracias! Gracias 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 Gracias